hola a todas qué tal y a todos bueno hoy os traigo unos productos de una página que no sé pronunciar google no sé qué os lo dejaré por pantalla y bueno tengo hay como algo de duda en alguno de son tres gráficos vale os voy a enseñar primero en el que tengo mis dudas y es este a ver yo cuando lo pedí este dibujo en la página se ve estupendo estupendo de hecho ahí creo que hay otra ahí no sé si es una no y no me acuerdo bueno sé que es la máquina de coser que evidentemente a mí me encantó y luego hay otro también que hace como haciendo juego ya no me acuerdo que iba a decir que es una de café algo pero no lo sé mide 30 x 45 pero es que a mí esto así a ver no quiero decir nada porque si la presentación es así de cutre pero luego el resultado es bueno bueno pues a mí me da igual no pero claro tengo mis dudas entonces si alguna o alguno de vosotros habéis visto hecho y veis y me podéis decir que queda bien si no bueno pues sería cuestión de empezarlo pues por alguna parte así de por aquí que se vea la maquinaria y si no se ve muy difuminado y nada pues continuar porque la verdad que es un gráfico que me gusta mucho bueno como veis no tiene otra foto ninguna os voy a bajar aquí bueno pues no tiene foto ninguna más y vale nos viene esto de regalo que la verdad que siempre es de agradecer oye porque viene pues un enhebrador de estos de paraguitas un descosedor un par de de plastiquitos para embobinar un montón de agujas pues como cinco agujas vale con este con esta bolita y luego pues el dedalito este vale bueno y nos vienen los hilos aquí en otro plástico de la soya anti plásticos lo siento pero es que soy anti plástico no me molesta el ruido que quede claro pero me molesta el planeta bueno eso es otro tema que tiene 36 colores como veis pues es una gama de marrones y bueno colores así empolvados granate negro como un grisáceo vale y aquí pues estos también gama de colores muy muy neutros aquí estos enchufa para acá y nos vienen estas dos pedazos de madejas que son del número tres mil 773 que por lo que veo o sea que debe de usarse mucho aquí este gráfico que un a ver este gráfico si no lleva a punto lineal se puede tirar directamente a la basura directamente aquí hayase sea este debe ser todo este de alrededor tres mil si mira tres mil setecientos setenta y tres todo iría con esto a mí rellenar no me gusta no sé no vale 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 es para hacer esto ni hablar yo esto lo loco sería ni de coña o sea ese y lo que me ahorro porque todo esto porque luego me da me te das cuenta esperar que lo voy a abrir y otro explico mejor aunque es en blanco encima que no viene pues mirar directamente pues directamente no lo voy a hacer así de claro no no sé no no sé lo que he pedido ni sé lo que no pero yo esto no lo hago no bueno pues lo siento igual que os digo cosas buenas de algunos sitios pues os digo que yo esto no lo haría no este gráfico para mí es ilegible totalmente o sea no yo no voy a estar aquí ni haciendo fotocopias para ampliar ni viendo esto así de pequeño y luego por lo que veo lo que se aprecia en la foto sería como todo esto sí bordado pero esto qué sentido tiene bordar los que no mirar veis sería veis todo esto sí pero esto no y es que no 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 bueno pues pues a lo mejor es una cagada mía vale por haber elegido esto y yo pensé que a lo mejor venía impreso y viene así pero yo no esto no lo voy a hacer o sea esta tela la impresa pues la aguantas vamos yo aguanto la tela impresa por lo que yo aguanto la tela impresa por cómo sé cómo a ver cómo os lo digo por la comodidad vale la comodidad de un viaje de salir de no tener o estar viendo una serie que te guste no tener que estar pendiente vale pero esta tela tipo cartón sin tela impresa no así que no voy a entretener más agradezco mucho el detallito pero para mí esto yo no lo recomendaría ya eso ya es decisión de cada una pero a otra cosa bueno pues después de esta decepción me pedí otros dos kit más que yo creo que van a quedar muy bonitos que son este de esta tacita que yo creo que para la cocina puede quedar muy chulo yo bueno pues estos son de ya lo sabemos de joy sunday se llama así vale y aunque aquí parece como mi pixelado luego estos luego quedan muy bonitos no les hace justicia las las fotos que vienen y igual que os enseñe hace poco un vídeo que venían cuatro y cuatro kit de las estaciones pues mirar está qué cosa más sencillita bueno sencillita lleva y su cosilla no pero es sencillita para hacerlo en un momentito y estos cuadritos en la cocina en en un sitio donde tú comes en el office no se quedan pues yo creo que muy va a quedar muy bonito tiene cruces enteras y y yo creo que son todo cruces entre avales y tiene algo de punto lineal también vale que viene ahí marcado pero bueno vamos a sacar para la que no os guste mirar es todo tipo fresitas unas flores aquí como un café con con bolitas estas de azúcar chocolate muy mono la verdad y bueno pues aquí sí que tiene punto lineal con lo cual quedará muy definido todo y sí que tiene punto lineal y bueno yo creo que este es un gráfico que es súper cómodo este cuando empiece ya el buen tiempo que me salgo fuera me voy a coger gráficos de estos para y bueno es dura o una tela impresa pero bueno por lo menos estás haciendo algo que te gusta dos agujas y aquí es como que han cambiado otra vez estos 41 colores fijaros para lo chiquitito que es la gama de colores que tiene mirar qué mono a ver si me aclaro mirar qué monada yo creo que puede quedar muy chulo y luego todos estos de aquí vale bueno pues si este sí me gusta vamos a por el siguiente bueno pues el siguiente es como un poquito la pareja este me gusta este es el que el otro me encanta pero este también este me parece súper bonito la tacita de té chocolate con aquí con el chocolatito la el cupcake con aquí esto así en verde unas galletas la cuchara unas florecitas y bueno pues esto parecen como trozos de mantequilla no y ahí como café no sé me gusta me gusta yo antes me compraba kit de tela impresa de paisajes todo cobertura total y tal pero ahora pues bueno las cosas van evolucionando y me gusta coger kit de tela impresa existe así sencillitos que son de pues eso de de llevar como de llevar no y se hacen más rápido con lo cual tampoco tienes que estar todo rato con la tela y tal no sé yo creo que pues que me he acostumbrado ahora a pedir los kit de tela impresa así cositas chiquititas sencillas y cuando tengo que hacer uno más grande un paisaje pues me gusta más pues hacerlo pues o en papel que prácticamente casi no me gusta ya pero bueno o en el pattern keeper o en el cross stitch saga que este último ya sabéis que es mi favorito ahora pero me gusta hacer cositas así de que se hagan rápido y hubo qué bonito qué bonito los colores que estoy viendo 44 colores tienen mucho color por eso cuando lo he abierto el otro he dicho bueno facilito o tenéis un no me gustan estos organizadores creo que lo he dicho no otra vez pero no me gustan bueno pues esta gama de verdes que yo soy adicta al verde me encanta el verde dos agujitas y pues aquí verdes azulados marrones muy muy bonito estos gráficos son pequeños pero tengo la impresión de que van a quedar muy bonitos de hecho a lo mejor empiezo por uno cuando termine unas cosillas que tengo pendientes a lo mejor empiezo por uno de ellos para que podamos ir viendo cómo queda porque yo creo que esto tiene fundamento van a quedar van a quedar bonitos son baratos muy baratos los dejaré los enlaces son muy baratos mira veis punto lineal definición creo que van a quedar muy bonitos y yo creo que la foto no le va a hacer ninguna justicia esa es mi opinión no lo sé pero yo creo que no le va a hacer justicia que van a quedar muy chulos y bueno pues estos son los que 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 me ha enviado esta marca pero ya os digo que el primero para mí pues no no merece la pena no sea lo mejor hay alguien que lo tiene dice que va que va queda precioso estás equivocada no lo sé mi impresión es de que es que no pero bueno hay veces que hay que probarlo para saber opinar y bueno estos dos de las tacitas y que os los recomiendo bueno una matata viví deja vivir adiós